Lluvia de oro o caña fístola. Este arbolito, muy conocido, es un árbol asiático, tiene una gran propiedad medicinal, el fruto. Esta propiedad medicinal se llama tritofano. La produce, el tritofano está presente en la miel, en la miel del fruto. Esta miel da energía. Tiene la capacidad de subir defensas, atacar el sistema nervioso y atacar el sistema digestivo. O sea, mejorar el sistema nervioso, mejorar el sistema digestivo y también subir las defensas. Este fruto, que es el que contiene esta miel, que contiene esta componente medicinal que se llama tritofano, es excelente para casos de anemia, para muchas gripas, para fortalecer el sistema inmunológico en los niños y en las personas débiles con anemia. También las personas que tienen estos estados de ansiedad, depresión, consumir ese nivel de este fruto sería muy excelente porque le va a controlar estos estados de ansiedad, depresión, tristeza. También para sistemas digestivos débiles, que todo lo que come le hacen daño, es también le va a ayudar bastante. Está presente en el fruto de nuestra lluvia de oro.